Grupo Cero Televisión Hoy tenemos el gusto de presentar el final de la temporada 2017-2018 de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Va a haber una conferencia que más bien va a ser una ronda de preguntas porque es que a ver quién se anima a hablar si no le preguntan. Entonces, aquí el director de la escuela, Miguel Oscar Menasa, va a contestar a todas sus preguntas, o a casi todas, porque hay preguntas que son incontestables, que son para tratamiento, que es una de las versiones de la escuela. Nosotros también ofrecemos tratamiento psicoanalítico. El que se sienta muy desorientado o demasiado orientado puede pedir una sesión de psicoanálisis o dos o tres, o las que sea. Entonces, luego vamos a hacer, luego o simultáneamente, porque esto es interactivo y creativo, vamos a hacer un recital de poesía. Después habrá comida que les ruego no toquen hasta el final del acto. ¿Dónde está la conferenada? En sus respectivas mesas. Entonces, el título de la conferencia es Todo comienzo es un final. No, no, eso es el recital. Menasa, eso es lo que pone en el cartel. Es el recital, recital. No, ese es el recital. Bueno, ese es el recital. La conferencia es de poesía y psicoanálisis, que yo no soy un entendido en eso. Por eso me han escrito a Ramliss. Solo es el creador del nombre y del evento y de los 40 años que lleva la escuela y de todo este movimiento que les ha traído a ustedes aquí. Más y otra cosa que recordarme que ha pasado el tiempo. ¿A ti le parece, señor? Bueno, llevamos ya casi siete minutos. Ya empezado. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Les robamos que no se corten en hacer preguntas. Pregunten lo que sea. Aquí está el sparring, que es el mejor del mundo, para contestarles. Poesía y psicoanálisis, ¿no? Sí, poesía, señor. Es que me encanta el título del hospital. ¿Pues está como es? Todo comienza es un final. Todo tiene un final. Lo dicho. Primera pregunta. Vamos, empecemos la serie. Primera pregunta. Laura. Laura, un segundo, Laura. Yo quiero decir cómo surgió todo esto. ¿Qué puede ir? Yo era estudiante de medicina. Bueno, pido perdón a todos los médicos presentes, que hay muchos, ¿eh? Y además ya son distintos de los psicólogos. Era estudiante de medicina y me daba cuenta. Bueno, era muy inteligente desde pequeño, ¿no? Me daba cuenta que los médicos eran muy cuadrados. Que cada vez que yo hablaba con un compañero médico o alguien a punto de recibirse de médico o con un médico ya recibido, me daba cuenta que le faltaban lecturas. ¿No? Un cuadrado. Y los psicólogos en general son ignorantes. Actualmente no lo sé. Pero en aquella época eran ignorantes. Ignorantes porque lo que le faltaba a los psicólogos no eran lecturas, eran materias. Las materias que estudiaban en psicología no le daban para entender a nadie. Entonces eran un poco ignorantes. Entonces, yo digo, tuve un profesor en medicina, que voy a decir el nombre, Slavinson, profesor de cirugía, que nos decía que antes de tocar al paciente, y Moniz, también Moniz, y Slavinson, ¿no? Slavinson publicó un libro con Mimi Langer que se llama Psicología y cáncer y que estudian el cáncer que según ellos dos le provocaron a Freud, que no lo tenía, que se lo provocaron con las intervenciones. Bueno, libro interesante. Bueno, yo estuve del profesor Slavinson y estuve del profesor a Moniz que me decían que antes de tocar al paciente había que escucharlo. Que había que escucharlo. que cuando se iba a tocar al paciente se lo tenía que ir a tocar donde estaba la enfermedad. No, que se le tocaba a todo el cuerpo como hacían de manera clásica. Bueno, que siguen haciendo ahora, ¿no? Ahora encima te hacen radiografía, te lavan los pies, te, bueno, un montón de porquerías para averiguar qué tienes, pero nadie escucha a nadie, ¿no? Entonces, yo, la pregunta que me hice es ¿cómo hace, con qué escucha un cuadrado y con qué escucha un memorante? Bueno, tanto uno como otro escuchan con los modelos ideológicos del Estado. Ya en aquella época yo tenía mis estudios, ¿no? Entonces dije, estos profesores tan geniales que son, eran profesores geniales, ¿eh? Moniz era un clínico, yo nunca más vi un clínico como él, nunca más. Y que eso que nos decía, él lo hacía. Él miraba al paciente, le hacía dos preguntas y le sabía la enfermedad que tenía, sin tocarlo. No se equivocaba nunca. Cuando venía del laboratorio, un laboratorio que contradecía lo que él había diagnosticado, el viejo decía, la clínica es soberana, hagan el nuevo laboratorio. Enseñanza que me permitió salvarle la vida a una mujer. Cuando iba al bar de los estudiantes, tenía uno de los estudiantes y estaba llorando a mocos tendidos. Y dice, ¿no? Llorando. Y yo, ¿qué te pasa? Era una gordita simpática con color en la cara, ¿no? Y me dice, me muestra así un papel que dice, cáncer de tercer grado, pero de todo, del pollo diutero, el peor de todo, que había que operar, que había que intervenir. Entonces yo la miré a la gordita y le digo, mirá, le digo, yo me corto los dos brazos y un poco el miembro viril si vos tenés cáncer. Porque una persona gordita como vos, colorada como vos, sonriente como vos, no puede tener cáncer. Así que, por favor, haz de nuevo el laboratorio. Bueno, resulta que en el laboratorio le habían dado el examen de otro paciente. ¿Entienden? Bueno, entonces ya es una vida que salvé sin querer, ¿no? Con las enseñanzas de tomar. Tú también. Y entonces la asunto era que los médicos eran cuadrados y los psicólogos eran inmunos. Entonces yo digo, ¿cómo escuchan? ¿Con qué escuchan? ¿Cómo hacen? Porque está bien, vamos a seguir las indicaciones de los maestros. Vamos a escuchar al paciente. ¿Pero cómo lo escuchamos? Diga una frase. ¿Cuál es la que se le ocurra? Sí, no, estaba pensando el título de la conferencia con respecto a los modelos ideológicos, poesía y psicoanálisis que transforman los modelos ideológicos. Pero además, me di cuenta, yo no me di cuenta nada, ¿no? Hay varios poetas, varios, R. R. Pagno son los modelos, Maracosque es otro, mexicano, ¿cómo es? Germán Pardo García es el otro, el premio novela. Octavio Paz, que decían que la poesía era un instrumento de conocimiento. Y lo decían. Ustedes vayan y lean, bueno, no hace falta que leas lo que ustedes dicen pero ustedes pueden ir y leer a estos autores que demostraban claramente que la poesía era un instrumento de conocimiento y yo entonces pensaba que la poesía es el imaginario universal en cambio el psicoanálisis o la medicina o cualquier otra disciplina tiene el imaginario restringido, ¿no? Los médicos piensan solo en el cuerpo, los psicoanálisis piensan solo en la mente, ¿no? Entonces decían, no, hay que escuchar con el imaginario universal. Entonces, claro, hay de esa tontería que pensé, surgió la posibilidad de unir la poesía y el psicoanálisis. Es decir, se escucha con el imaginario universal la poesía y se interpreta con el imaginario restringido el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es una ciencia increíble que no hace falta que hable bien de ella. de cualquier manera tiene un imaginario restringido. Escucha desde los parámetros de la teoría psicoanalítica. Edipo, castración, discapacidad, etc. Mientras que la poesía escucha cualquier cosa que uno le diga a la poesía, la poesía escucha. Prueben. Prueben, digan cualquier cosa y yo me voy a dar cuenta de que era hablando. No por experto, sino por poeta. ¿Qué tal, Carmina? ¿Cómo estás, Germina? Bien. ¿Está bien? Bueno, así surgió. Evidentemente no conseguí mucho. Conseguí que los médicos que se acercaban a mí les llegaran. Yo me acuerdo del primer manifiesto del grupo cero que si alguien lo tiene leemos la partecita esa donde recomienda dos teorías. La teoría del valor y la teoría del inconsciente. Y después recomienda a 17 poetas. El primer manifiesto del grupo cero no hace falta. ¿Ah, sí? No, pero... Escrito en 1971. 31. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No. Por ejemplo, es muy interesante porque Freud no tenía científicos a su alrededor como para basarse en alguna ciencia, porque las ciencias de la época de Freud eran muy atrasadas al descubrimiento freudiano. Entonces hubo dos poetas, Schilling y el gran Goethe, que eran los maestros de Freud. Y eran donde Freud encontraba, por ejemplo, la segunda escena, una carta de Schilling le manda a un amigo donde le dice cuando te sientes a escribir y no puedas escribir, piensa que hay algo en tu conciencia que rechaza lo que estás pensando. Estaba hablando ya de la segunda escena, estaba hablando ya de que hay conciencia e inconsciencia. Y era porque le prestaban mucha atención. Estaba pensando también en el libro de Goethe, amenaza este de poesía y verdad, que es un libro un poco de la vida, pensamiento, reflexión. Total, 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 es que no solamente las ciencias, toda ciencia es anticipada por un poeta o por la poesía, pero toda revolución, por eso que la mujer no consigue del todo revolucionar las cosas, porque está buscando y tratando de encontrar su poeta. Esto puede explicar que en las últimas décadas hay un porcentaje muy grande de mujeres, más grandes que de hombres, que se dedican a la poesía. Ese es el camino que están recorriendo para encontrar al poeta que marque, que designe, que diga, que anticipe la revolución femenina. Mayakovsky termina renunciando al carnet del Partido Comunista, ¿no? Porque pone una obra en escena y hace un cartel que a los comunistas que gobernaban les pareció malo. Y entonces Gadares renuncia al Partido Comunista. Pero sin Mayakovsky no hubiese habido la revolución comunista. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Llega hasta que tenía que hacer una pregunta. La poesía es una forma de transmitir el psicoanálisis a la mujer. Sí, en el sentido de que, como decía, un loco como Rimbó decía que había que, cuando se le decía algo a la mujer, había que decírselo medio en clave para que los mecanismos del Estado y los mecanismos de los poderosos no entendieran. Que había que hablarle a la mujer de tal manera que solo entendiera a la mujer. Yo eso lo puse en práctica en un congreso sobre la sexualidad que hicieron en Neuskadi cuando yo llegué en 1979. Donde yo, en mi conferencia, yo tenía que hablar de la sexualidad femenina y se redujo a la lectura de tres poemas. El amor, la poesía y la locura. Tres poemas. Evidentemente, el colectivo que había ahí, que decían que habían sido violados por mí, porque yo en lugar de ver una conferencia había leído tres poemas. Y tenían razón los había violado, porque la conferencia, como ellos tenían cosas adentro de la cabeza, lo hubiesen rechazado. En cambio, la poesía, por más cosas que tengas adentro de la cabeza, te penetra. El ejemplo que tengo es el contrato que íbamos a hacer con Iberia. Ya está la firma. Nosotros les regalábamos libros y ellos les daban a los pasajeros libros para que les cierran el viaje. Cuando se enteraron que eran libros de poesía, rompieron el contrato, con la excusa de que la poesía ponía nervioso a los pasajeros. Estoy hablando un poco por lo que sí, otro poco por la experiencia. Que es malo hablar por la experiencia, pero bueno, como... Tengo 78 años, tengo derecho a hablar. Aunque no se me noten los 78 años, yo no tengo. Pero tengo 78 años, tengo derecho a hablar de la experiencia. Sí. ¿Cómo era? Yo le puedo hacer una pregunta. ¿El tiempo de la poesía es homologable al tiempo del inconsciente? Sí, al tiempo del inconsciente sí. El tiempo de la poesía es el tiempo del inconsciente. Por eso que a veces los psicólogos, los médicos cuadrados, no entienden el discurso del neurótico porque tienen el tiempo común, el tiempo aristotérico. El tiempo que va del pasado al presente y al futuro. Pues bien, el tiempo del inconsciente es desde el futuro hacia el pasado. Los hechos pasados no se convalidan sino desde el presente. No hay pasado que determine el presente. Por eso cuando un asesino, bueno, yo si fuera fiscal, le había 10 años más de cárcel, se mata y después dice que los maltrataron cuando era pequeño, eso no tiene nada que ver. Porque es una familia donde el padre maltrado a todos los hijos, uno nació asesino, el otro abogado, el otro inspector de placas y el otro inspector de inmobiliaria, ¿no? Ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo no hablar del triunfo del chico este, como se llama? Pablo Casado. Pablo Casado. ¿No? En el PP es importante, importante. Porque no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero claro, vivimos en un país machista. El PP es un partido machista. A pesar de que Rajoy intentaba mostrar que había mujeres. Pero, mostraba que había mujeres, pero cuando no les servían malas un día, ¿no? Hubo otras mujeres muy importantes para el PP que desaparecieron por obra gracias a Rajoy. Bueno, yo aposté. En la casa de las apuestas se puede apostar lo que sea. Lo que sea. Imagínense, en cualquier porquería pueden ir a apostar. Mi mamá tuvo o no tuvo un amante. Vaya puta. Entonces, yo aposté a favor de Pablo Casado. Dije, ganaba. Pero nada más lo pregunté. Camina, a ver. Camina mejor que yo. Camina. ¿Cómo llegaste a mamá? ¡Eh! Cosa, Fai. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? ¿A vos te parece bien delante de toda la gente hacer eso? cuando el niño dice la tontería del gato hace guau guau esa tontería ahí entra en el pensamiento normal, antes de la primera mentira no tiene pensamiento el pensamiento adviene después de la primera mentira por eso que la verdad, la verdad, la verdad va a haber que estudiarla más adelante ¿por qué usted que tiene ojos no me busca eso, que alguien que tenga ojos es que el de Vico fracasa todo, fracasa un poco la vista fracasa un poco el corazón ¿qué es lo que usted busca? como el tipo recomienda la teoría del valor, la teoría del del inconsciente y después recomienda a 15 escritores el primer manifiesto del grupo 0 no era broma o adhesión al grupo plataforma porque el grupo plataforma era un grupo de izquierda que se separa de la internacional psicoanalítica después no conseguimos objetivos, porque bueno, pero el grupo 0 fue a reemplazar ese espacio que dejaron a 15 se llamaba en la izquierda ferviana se llamaba en la izquierda ferviana ¿saben? la parte de la izquierda ¿saben? que si se se acepta ¿saben? el primer manifiesto surrealista cuando Bretón acomete feromente contra el movimiento de Adá y abandona de una vez para siempre la seguridad por la inseguridad cuando propone sembrar hijos por cualquier parte cuando elige la poesía cuando aconseja partir por los caminos partan por los caminos el Neruda de residencia en la tierra el Pavese de trabajar cansa el Forna de mientras yo agonizo o de palmera salvaje el Sartre que nos hablaba empecinadamente de la libertad que nunca consiguió el Joy de Lurilles el Mille que a los 40 años decide dejar la oficina de correos para ser el escritor que se burlaría de todos y del mismo, porque al final es lo mismo, la muerte es inevitable el Valleco de los heraldos negros el Mayakowski de la nube en pantalones el Esenin de su guapo el Ar de los siete locos el Tunión de la calle de la Corona Media y fundamentalmente, porque si no ustedes no entenderían nada el mar del capital el Freud de la interpretación de los sueños seguro estamos seguros que otros clarines reaccionan hoy en vuestras cabezas y una infinita alegría en el corazón es como recomienda a los escritores y por qué lo recomienda en un escrito actual que está en la autobiografía también ahí explico más por qué amo a ciertos escritores porque cada uno me fue dando una cosa diferente busquese se lo encuentran es decir que la vida del hombre en realidad es la escritura de otros a ver si pueden entender cuéntame su vida y pueden contar las tonterías mi mamá me pegaba mi papá me armaba a mí me pasó lo que no mi mamá me quería mi papá pero bueno son tonterías fui a la escuela primaria bueno en la escuela primaria una maestra es muy mala una regla de madera pegaban los dedos así al niño que hacía una tontería y yo un día le tiré un papelito así a otro niño y me dio y me quería pónganlo así yo no quería vámosle bien yo le dije no me peguen los deditos que quiero ser escritor casi se desmasa porque tenía ocho no, porque hay que cuidarse los dedos no leyó bien el libro pero mirá como busca busca sin encontrar es la carta de saludación sí, puede ser la carta de saludación es el principio hay dos partes después por ejemplo hay 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 parámetros para la escuela de psicoanálisis que no tiene ninguna otra escuela primero de todo el psicoanalista para saber lo que piensa y para saber lo que aprendió y cómo lo aprendió tiene que escribir un libro de psicoanálisis solamente cuando escribe su primer libro de psicoanálisis uno puede saber qué le fue transmitido cómo le fue transmitido cómo aprendió cómo no aprendió pero en el grupo cero te exigen que tenés que escribir un libro de poesía que si no te sentás y no conseguís escribir poesía muy difícilmente puedes ser un buen psicoanalista pero no se lo dé ¿sí? ¿qué querían? ¿sí? algo que viene ¿cómo no? me la pones acá y lo quiero vamos a ver fuerza de esa pequeña caquita mamá viste cuando lo leen y no quieren hacer caca ¿no? y la mamá dice de esa pequeña caquita después de grande no quieren hablar ¿cuándo amenaza dice que el psicoanálisis solo puede pasar al hogar de la poesía a decirlo? claro eso eso se lo robó a Freud porque lo dice raro Freud lo dice raro yo lo digo más claramente que era imposible cuando sale la primera que corríjame que si me estaría cuando sale la primera revista Imago el primer número dirigido por Freud tiene la sección de literatura y de poesía cuando los otros psicoanalistas toman el comando de Imago borran la poesía de la de la revista bueno lo que decía amenaza era que el psicoanálisis no podía pasar de siglo como ha pasado porque lo decía el siglo pasado en eso al lomo de la poesía sino no pasaba de siglo sí es que hay una frase que leí que me gustaría que la explicara a ver dice la mujer es tan loca como la poesía en ella reside toda la capacidad de subversión claro en el sentido de que la poesía es mirada desde el número racional dos más dos son cuatro la operación formal suma que es importante la operación formal suma muy importante porque es la primera operación simbólica además de Dios cuando la matemática genera la operación formal suma acontece en el mundo para el ser humano algo importantísimo además de Dios hay otro símbolo Dios es un símbolo y el símbolo matemático es otro símbolo por lo tanto las matemáticas inician la verdadera historia del hombre bueno entonces cuando digo eso digo entonces la racionalidad de los números uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho cuando aparecen los quebrados ¿saben lo que es un quebrado? tres cuartos tres cuartos cuando aparecen los quebrados en la matemática racional mira a los quebrados dice son los números irracionales bueno el hombre mira a la mujer y dice es un ser humano pero irracional por lo mismo motivo porque hace cosas y piensa cosas que no están pautadas en pensar masculino bueno yo lo digo siempre lo que pasa es que las mujeres temen al hombre bueno en algunos casos los hombres asesinan a las mujeres ¿no? este año hubo dos mujeres que asesinaron a sus hombres pero no es común por eso que yo les pido a las mujeres que practiquen karate tiro al blanco flecha puñal 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 se acabó hay que practicar mucho para tener el blanco bueno bueno toda la cita práctica le teme entonces pero si no le temiera tanto si su mujer por ejemplo no le temiera tanto no usted es buenísimo pero usted es hombre y ella le teme por ser hombre entonces si no le temiera tanto empezaría a hablar a decir cosas y modificaría su vida familiar pero si además hablaría en el taller en la fábrica en la oficina modificaría la convivencia ciudadana pido perdón por la palabra ¿eh? con la poesía pasa lo mismo digo porque estábamos con la poesía pasa lo mismo claro yo no conozco ningún poderoso que soporte un libro de poesía yo he tenido amigos muy poderosos y ustedes me confesaban me llegó otro libro de poesía leí la documentación de una página y lo pide porque si seguía leyendo me convencías eran unos buenos amigos me decían la verdad ¿no? no, es un artilugio la poesía es una ahora sí a ver por favor muy bien muy bien a ver hay alguien que no quiere ver nadie si se me ha puesto tu sillita ahí a ver ponga la sillita del lector hola buenas tardes ¿qué tal genio? buenas tardes que ha llegado este libro no me llegó no bueno se lo mandé la semana pasada lo que pasa que a veces no sé dónde lo mandé lo mandé a la asociación y te lo robaron estoy seguro en la asociación siempre pasa lo mismo mira aparte de acá bueno en el libro se llama intento de prólogo aparte de acá bueno hoy te lo llevas no te lo llevas por favor que necesito de tu crítica estábamos viendo cuáles eran los poetas que menos se ha recomendado para un psicoanálista porque sí más o menos ¿qué robó él de cada poeta? ¿o qué extrajo él? ¿o qué le brindó cada poeta? en la autobiografía están sí, sí acá gracias doctora existen existen hoy día me doy cuenta infinitas barreras que impiden al hombre que impiden que el hombre pueda pensar su propia muerte y la misma cantidad de barreras para que el hombre pueda pensar su propia vida el hombre no sabe lo que es morir o vivir pero vive y muere sin darse cuenta de nada sin dejar rastros sin César pavese no hubiera conocido la estepa sin Pablo Neruda no hubiera conocido el vino sin Raúl González Tuñón no hubiera conocido al pueblo y San John Pers me dio el mar donde se hundió Alfonsina William Forner me dio el inconsciente después después de leer varios libros de Forner pude estudiar mejor a Freud pero Freud me ofreció y yo amé con fortaleza la complejidad del sujeto psíquico capaz de amar al enemigo y odiar al amado Freud separó para siempre al hombre del poeta al dinero del ser y al hijo separó de la madre la obra de César Vallejo es el fundamento de mi fuerza Vicente Guidobro y Vladimir Mayakovsky me hicieron conocer la ilusión José Martí me dio el trabajo Germán Pardo García llegó a mí cuando yo cumplía 35 años y me dio todo lo que me faltaba y esos días del encuentro sentí que ya era un gran escritor menos mal que Freud estaba cerca y me dijo semilla eres así que tienes que conseguir tierra fértil y regar y regar todos los días y si no te secarás y nadie sabrá nada de ti yo comprendí que Freud me interpretaba escribe animal escribe todos los días de tu vida y alguien algún día lo dirá menaza es un escritor pero tú riega riega sigue regando aunque el árbol tome una altura inalcanzable respete y no respete todo lo que me enseñaron todo lo que pude aprender antonio machado damaso alonso la pasionaria la pasionaria y evita que me enseñó a sumar y Carlos Gardel a sustituir nunca me interesaron los reconocimientos que de tanto en tanto ofrece la cultura pero ahora me lo tendré que pensar se trata del premio Nobel no solo tengo que aprender a leer tengo que aprender a leer y a pensar el otro día le di un libro a un señor grande como yo porque todavía no somos viejos ¿sabes? la nueva ley macho la nueva ley de extranjería dice que sos viejo después de los 100 y el tipo me hizo un reconocimiento que me encantó vino a los 4 o 5 días y me miré su libro me encantó pero sobre todo me hizo pensar yo estoy cansado de leer y leer y leer y ningún libro me hace pensar todos me dejan tal cual llegué al libro en cambio yo llegué a su libro de una manera y salí de su libro de otra manera porque aprendí a pensar porque me obligó a pensar ¿sí? amenaza cuando juntan la escuela en el año 81 en ese manifiesto dice que es una respuesta a la práctica de psicoanálisis que se hacía en España y que se practicaba mal y se enseñaba a practicar mal ¿ha conseguido los objetivos que tenía entonces? en el grupo 0 sí en el grupo 0 yo me encargué de que la gente se formara bien el grupo 0 llegó a tener más de 700 800 personas dentro del grupo 0 los que quieran son los que respetaron las leyes de estudio de convivencia y de psicoanálisis ¿no? porque una cuestión es ¿cuál es el instrumento esencial del psicoanalista? por decirlo para que todos se entiendan su propia alma por lo tanto tiene que tener una alma limpia sin recuerdos infantiles un buen psicoanalista es aquel que quemó todas las fotografías aún las de la semana pasada no hay fotografía que recuerde nada entonces por lo tanto puede estar abierto a lo que le dicen porque él no tiene nada en la cabeza no es fácil ¿eh? no es fácil no es sencillo pero es lo que se debe hacer hay un libro interesante también no lo vamos a ver el secreto de un psicoanalista donde va un paciente y le dice al psicoanalista sí hoy fui al médico y me recetó cuatro pastillas el tipo tenía dos sesiones por semana entonces el psicoanalista lo único que le dijo ah necesita dos horas más por semana el paciente mismo reflexiona sí me viene a decir al psicoanalista que le hizo cuatro pastillas para ser potente para tener fuerza para tener no sé qué le verdaderamente le pedí diciendo sí Carlos ¿cómo? ¿qué pensabas? estabas pensando tenían la pose de roden ¿cómo se llama? de roden de roden me quedé pensando al decir que los que permanecen es porque han cumplido con alguna norma alguna ley un poco más alto me quedé pensando cuando el doctor amenaza dice que los que permanecemos es porque hemos sufrido con ese deseo de permanecer me imagino pero me hizo recordar creo que son tres instancias con respecto al grupo cero de las que amenaza el movimiento la escuela nosotros en realidad somos la escuela de desigualdad y grupo cero no somos el grupo cero pero tampoco somos el movimiento grupo cero ¿no? usted calcule que cuando yo hago un un pintando en casa con Clemón que Clemón me rueda estoy gordito me rueda y yo pinto y conversamos puede llegar a haber hasta 10.000 personas escuchándonos ese es el movimiento del grupo cero el grupo cero son tres o cuatro o cinco que pertenecen a la escuela pero que no es toda la escuela que son los que comandan de alguna manera pero lo que pasa es que comandar en el grupo cero es una actividad muy interesante por ejemplo un grupo de mujeres del grupo cero sacó una revista que se llama Poesía más Poesía una revista dirigida por mujeres creo que son cinco o seis mujeres bueno han comenzado a dirigir forman parte de la de la comisión directiva porque una revista ustedes se dan cuenta que cuando Trosky y Lenín tuvieron una conversación y Lenín le pregunta a Trosky ¿cómo hacemos para llegar a Siberia? y llegó a una revista significate la importancia de la revista ¿no? entonces publicaste una revista en el grupo cero que no tenés autorización de nadie la autorización la da el trabajo si lo juntan material y mandan la revista después hay que leer la revista hay que criticarla o alagarla pero no se puede prohibir oigo por favor ¿por qué el psicoanálisis ha prosperado tanto en Argentina? ¿qué tiene Argentina? me parece a mí ¿eh? porque si como si le fuera muy bien el psicoanálisis a su carácter y otra cosa es que a mí me parece que el psicoanálisis es el heredero de la inquisición española si no habremos llevado algo también allí de ese germen de la pregunta de la repregunta que mira dentro de ti y un correo ¿no? claro porque la inquisición te mataba ¿entendía? las brujas como antes las quemadas en cambio el psicoanálisis habla con las brujas es muy diferente claro es muy diferente no el psicoanálisis da vida da vida enseña a vivir y además por ejemplo mucha gente se pregunta ¿de dónde saco el tiempo? para ser poeta pintor editor médico psicoanalista y otras cositas director de cine actor de cine guionista cantor 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 ¿qué? cantor hace unos años soy cantor ¿quién le muestro? canto y ella baila yo canto y ella baila ¿quiere una prueba? ¿de dónde saco el dinero? yo no saco a ningún lado el tiempo no existe existe el tiempo por ejemplo van a entender todos yo no tengo amante porque no tengo tiempo mentira señor usted no tiene amantes porque si se consigue un amante va a ver como tiene tiempo ¿eh chicas? nada de que no tengo tiempo si me consigo un amante tengo tiempo enseguida lo que pasa es que cuando no tengo amante digo no tengo tiempo de hecho la culpa el tiempo no el psicoanálisis abre puertas yo por ahí soy exagerado y me metí por todas las puertas que me abrió el psicoanálisis no hace falta con meterse en una o dos puertas que te abre el psicoanálisis ya es suficiente hay una hay una que ustedes me preguntan y yo contesto ¿no? pero me estoy por vengar dentro de una semana comienza un programa para televisión que se llama sexo amor sexo y otras cuestiones yo pregunto y la gente se quieren anotar para ser entrevistados se pueden anotar ahí Magdalena anota hay 10 o 15 si ya sé que ustedes eran donde yo voy a preguntar y una de las preguntas muy interesantes muy simple pero muy interesante ¿cuándo usted decidió tener la profesión que tiene actualmente? ¿no? ¿cuándo? ¿eh? ¿cuándo decidió? cuando le dieron su primer beso de amor y ya me dieron una respuesta muy chistosa si, si mi mamá cuando nací me echó en brazos y me dio un beso de amor ya me contestaron eso una pregunta se me atravesó por la mente cuando el hombre descubrió el cálculo no, no, no a ver no, cuando el ser humano descubrió el cálculo todavía no sabía perdona no apetece todavía no sabía cuánto duraba un embarazo no hemos oído nada ni la relación bueno, o sea cuando el hombre descubrió el cálculo en ese momento empezó a contar lo que llevaba desde una relación funcional que no se sabía nombrar en probable palabras pero que tenía que ver con para engendrar un hijo y el nacimiento de los nueve meses ¿cuándo se dio cuenta de esta cuestión? que no se llevaba a la otra que no se llevaba a la otra no, pero está bien la pregunta pero creo que los meses existían antes del número natural del número natural ah, exacto las lunes si, los árabes fueron homogéneos ahora están un poco raros desde que descubrieron el petróleo hola gracias o cuando la mujer se lo dijo ¿no? ¿cómo? cuando la mujer se lo dijo al hombre el hombre se enteró que la nace el... si hay un montón de películas ¿sí? siempre hay la mujer la que le dice al hombre estamos embarazados pero en un montón de películas esta semana vi dos así era una rara la película ahora me tengo que casar ahora me tengo que casar estaba desesperada se daba la cabeza ahora me tengo que casar pero no era que se tenía que casar era que estaba embarazada y que había que darle un padre al chico ¿no? ¿sí? ¿Jármen Salamanca? ¿sí? a ver pregúnteme algo usted el chiste y su relación con el inconsciente venga venga ¿por qué son tan eficaces los chistes? ahora yo le voy a explicar usted cuente un chiste y yo le voy a explicar porque cuente un chiste si la gente no se ríe no es un chiste vale la profesora manda a los niños una tarea que es describir cómo es la organización del país ¿cómo es? la organización del país entonces el niño llega y le dice papá mira que tengo que hacer esta redacción y no sé qué y el padre dice tranquilo hijo mío apunta coge el cuaderno y apunta mira papá es el gobierno porque es el que es el que manda tu mamá es la ley porque es la que mantiene el orden la abuela es la prensa porque está enterada de todo la criada es el pueblo porque hace el trabajo duro y el niño dice ah ya sé yo soy la juventud y mi hermanito es la esperanza futura sí hijo y sí ya lo tienes venga tal llega la noche el niño se levanta a hacer pis y escucha ruidos y escucha ruidos ruidos va por allá y ve a su padre en la habitación de la criada tiki tiki asustado corre a la habitación de su madre y la ve dormida total va al salón y ve a la abuela viendo la tele el sálvame de luz por ejemplo y luego vuelve a su ubicación y ve a su hermanito que tiene manchado el pañal y tal y dice ya lo entiendo todo el gobierno jode al pueblo la ley duerme como un tronco la prensa se pasa el día viendo tonterías la juventud deambula desorientada y la esperanza del futuro está de mierda hasta el cuento bueno que como está la eficacia del chiste era la pregunta la eficacia en la que toca el inconsciente Freud hace un libro entero del chiste y su relación con el inconsciente un libro entero donde muestra donde muestra eso donde muestra que los chistes si no tienen relación con el inconsciente no producen gracia no producen gracia ¿te gustan las relaciones triangulares? una mujer y dos hombres ah sí me encantaría bueno anda para tu casa que solo faltas tú ¿quién no pensó alguna vez eso? bueno dos preguntas más sí por favor te quiero preguntar por doble condición de científico y también de creador te quiero preguntar ¿cómo ves tú la relación entre la creación artística la creación poética y la investigación científica? o sea si tienen un mismo horizonte o horizontes que se cruzan yo pienso que parten del mismo lugar tanto la creación científica como la creación artística como la locura lo que pasa es que se diferencia pero parten del mismo lugar el científico llega al descubrimiento de casualidad el poeta escribe su mejor poema sin saber y el loco se vuelve loco y no entiende por qué todo en el mismo lugar pero con resultados diferentes en mi época de científico yo decía que todo era una cuestión de cantidad una pequeña cantidad de locura era poeta una gran cantidad de neuróticos y una gran cantidad de locos pero era una cuestión de cantidad y después de Mark Freud cometió un solo error en su vida que los poetas no necesitan sublimar que pueden follar todos los días igual escriben poesía pero los científicos no y yo creo que son el oro porque yo conozco cada científico pero era muy culto muy culto por eso que a mí me gusta que los psicobanistas sean cultos ¿por qué? porque hay la locura por ejemplo si te llega un loco al consultorio del psicobanista o en el hospital donde está trabajando es muy probable que el loco se cure por identificación ¿no? entonces Freud decía si el grado de este caso el psicobanista tiene que ser muy culto para que el paciente cuando se identifique se identifique con algo mundial con algo del mundo y no con un estúpido que solo piensa en su madre porque puede llegar puede llegar el caso que el paciente cuando está muy mal no necesariamente es loco cuando es un neurótico grave necesita identificarse para salir ¿entré? pero ahí es mejor ser culto ¿no? porque si se identifica con una caca es que es una caca ¿le conté? sí ¿usted la pregunta es la ley ahí? no esas son perdón el psicoanálisis y la teoría del valor nacen una vez que el sistema capitalista ya se ha producido y están destinadas a transformar el sistema pero la poesía estuvo a lo largo de toda la historia de la humanidad y de todos los sistemas sociales en los que se ha amenaza en un libro dice antes que la locura hablara por sí misma la poesía habló por ella antes de que la ciencia fuera ciencia la poesía habló por ella sí como un espacio de libertad para ser el otro día estuve pensando que el movimiento de lesbianas se debe a un poema de Catulo del año 200 antes de Cristo ¿eh? el poema dice simplemente amémonos lesbia mía es decir que es la primera vez que aparece la palabra lesbia sumida al procesamiento moderno al lesbiano sí ¿a cualquier persona que le interese el psicoanálisis o más bien ¿cualquier persona que le interese el psicoanálisis llega al grupo 0? no ojalá no pero lo que es verdad que a cualquier persona que le interese estudiar el psicoanálisis no importa de dónde venga si es psicólogo si no lo es si es médico si no es que una persona normal que no sea psicólogo ni médico puede llegar a ser un buen psicoanalista aunque no sea argentino ¿no? aunque no sea argentino aunque no sea argentino sí es que fue Ángel Garma un psicoanalista español sí huyendo del franquismo fue el que instauró el psicoanálisis en la Argentina quiere decir fue el que fundó con otros psicoanalistas con cárcamo y con Pizón Riviera fundaron la sociedad psicoanálisis argentina Garma que se escapaba del franquismo cárcamo y Pizón Riviera que estaban en Argentina yo soy un nuevo pero no tengo ni idea el grupo 0 de dónde vive el grupo 0 quiero decir ¿por qué se le llama grupo 0 a esto? bueno yo quería dar la respuesta que le damos los jóvenes cuando formamos el grupo 0 y firmamos el primer manifiesto del grupo 0 íbamos a comer a un bar que se llamaba La Espumita todos los jueves y decíamos se llama grupo 0 porque no somos nada y no sabemos nada se llama grupo 0 pero en realidad se llama grupo 0 porque el significante 0 en matemáticas es generador de las matemáticas se supone que el grupo 0 en psicoanálisis es generador del psicoanálisis que nosotros decíamos que era por nada pero estudiado bien el 0 es un significante muy importante generador generador de situaciones de amenaza y en el 76 cuando llegas a Madrid el psicoanálisis en España casi no existía no perdón no existía el psicoanálisis y en Madrid se hablaba el peor castellano que yo escuché hablar en mi vida a ver si entendés no solo no existía el psicoanálisis sino que se hablaba el peor castellano en el mundo yo en Buenos Aires hablaba el castellano hablaba de tú hablaba no y aquí me fui cada vez hablando más en el argentino porque veía que no me gustaba el castellano donde hablaba ahora es diferente esto cambia Rodolfo Alonso un gran poeta argentino dice de mí que la valentía que yo tuve de llevar adelante dos disciplinas en un lugar donde no existía ni el psicoanálisis ni la poesía porque ahora es distinto pero cuando yo llegué en el 76 el psicoanálisis Franco lo había sacado del diccionario la palabra psicoanálisis no estaba en diccionario y la poesía no se reconoció a los poesías del 27 que era la única manera de crear la poesía la generación del 50 perdón si alguno de la generación del 50 se dedicaban al alcohol y el alcohol el alcohol hizo efecto en un poeta Dylan Thomas el único poeta ¿por qué? porque vos leyendo los poemas de Dylan Thomas no te da cuenta cuando estabas sobrio y vos estabas borracho ¿no? pero en el resto te da cuenta entonces el hombre de Dylan Thomas era un gran poeta no la generación del 50 borró a la generación del 27 eso no se hace y la memoria histórica eso no se hace fue la mejor generación poética que tuvo España la generación del 27 pero la mejor por muerte por desolación ¿no? y bueno pero a veces para sobresalir mato a mi mujer ¿no? ¿por qué no voy a ocultar a 4 o 5 poetas mejores que yo? algunos lo mataron ¿qué? algunos lo mataron sí de otros los no, mirá Menuda que de paso te voy a decir que era comunista ocultó la existencia de Guidorlo 20 años hasta el punto que cuando Juan Jacoba Jarlía al que quiere estar está muerto que hombre que hombre tenía 82 años y salíamos de un recital y le decía ahí te llevo en tal se usó ¿no? y si ahora voy a caminar por la calle corriente porque están abiertas las librerías en la calle corriente a la noche y busco libros tranquilos no hay nadie 82 años y yo hasta los 96 me olvidé lo que quería decir cuando le pide una entrevista a Neruda ¿Neruda sabe lo que le dijo? te doy a entrevista si no me hablas de ese señor Guidorlo ¿qué es lo que hacen conmigo? yo nunca niego a nadie en este momento le estoy escribiendo muy mala poesía en Madrid por ejemplo no sé en España pero en Madrid muy mala poesía poesía muy infantil que está bien para la nena esa ganada por ahí pero la patata quema y el alcohol seduce y salgo para una niña pero no es poesía bueno ¿alguna pregunta señorita? ¿por su papá? ¿por su mamá? no no yo le entendí bien lo de ¿por qué hay que identificarse con alguien culto? ¿cómo lo entendió? ¿para curarse de la locura? no ¿qué dice? ¿por qué hay que identificarse con alguien culto para curarse de la locura? no algunos casos graves que no salen por las interpretaciones ni por la medicación necesitan una identificación para salir de la locura entonces es conveniente que si llegara a ese caso el psicoanálista fuera culto yo curé muchas psicosis bueno y no quiero panfarronear curé cánceres el psicoanálisis es efectivo bueno el SIDA ¿saben por qué se muere la gente? ¿saben por qué se muere la gente con el SIDA? se muere porque abandonan la medicación por lo tanto hay un recrudecimiento del virus de la bacteria que hace que el tipo se muera entonces el psicoanálisis lo que permite es que la gente siga con la medicación varios curé varios varios no uno varios cáncer es lo mismo porque el cáncer además es efectivo con la terapia médica cuando le dan las radiaciones o la quimioterapia que siempre tiene trastornos las mujeres se quedan calvas quieren no se quedan las pieles tienen bueno el psicoanálisis hace que no haya trastornos secundarios por lo tanto permite que las radiaciones sean más potentes que la quimioterapia sea más continua pero claro de acá que esto llegue a la mente de los gobernantes ustedes calculen que Sánchez es muy bueno pero eligió a una ministra de salud que está en contra de las medicinas alternativas como si las medicinas alternativas no fueran buenas la homeopatía curó millones de personas bueno y el psicoanálisis no te cuento yo tengo una variante de algo que habían preguntado por allí si una persona por ejemplo se interesa en la poesía más no tiene formación en psicoanálisis previa tendría cabida aquí y otra pregunta es entonces el lenguaje de la poesía más femenina por todo lo que habla digamos de la sabiduría femenina y que para escribir poesía sin tener formación psicoanalítica si se puede si, si puede la poesía y ahora se van tranquilos a casa se escribe en posición femenina lo que no se entiende es por qué tantos hombres fueron poetas y tan pocas mujeres fueron poetas porque la mujer nunca aceptó su condición de mujer nunca aceptó su condición de mujer en estos tiempos modernos que la mujer está aceptando más su posición de mujer hay más escritoras mujeres porque se escribe en posición femenina a la poesía hay que dejarla ser no hay que hacer nada con la poesía hay que dejarla venir hay que dejarla no y luego están los talleres de poesía grupo cero donde las personas interesadas como tú pueden inscribirse y aprender a adquirir poesía después la poesía te interpreta ahora falta la necesidad de poesía vamos a llegar por esto la poesía te interpreta más a veces que la interpretación habrá comida me imagino para hacer los festejos hay comida cuando se acabe el acto porque se tienen que mover todas las sillas hay una pregunta Pilar Irimia pregunta ¿todo el mundo puede psicoanalizarse? ¿psicoanálisis al alcance de todos? sí, hasta su madre todo el mundo todo el mundo yo me acuerdo de la primera entrevista que vi en España perdón por estos recuerdos fue un argentino una alfargata mal vestido y entonces le preguntaban ¿pero cómo es posible que ustedes no tienen para comer se psicoanalice? por eso no tengo para comer no tengo para veranear esto es el que quiere que haga me sigo analizo entrevista en Televisión Española la voy con estos ajitos que ya me voy a dar lo que pasa es que España cambió mucho en estos 20 años cambió mucho ya hace 40 años estoy pero en los 20 últimos años bueno no tanto como para votar a a Santa María en lugar de a Casado pero ha progresado mucho ha progresado mucho de cualquier manera no salió tan mal parada 1200 compromisarios contra 1700 yo tengo una última pregunta sí perdón dice que no hace falta tener formación médica ni psicóloga para ser psicoanalista ¿no? pero necesita pero necesita que necesita hablar leer estudiar psicoanálisis Freud Lacan algunos textos míos y después necesitas psicoanalizarte es la condición sine qua o sea que necesita otro profesional para ser psicoanalista total total vale y por qué no se hace un estudio de psicoanálisis una carrera porque el Estado no quiere psicoanálisis no quiere la poesía los Estados la tendencia ideológica del Estado es aplacar a la población para que la población no piense para que la población no discuta para que la población acepte y la poesía es psicoanalisis son dos instrumentos de provocación que te incitan a pensar que te incitan a revolucionar que te incitan a moverte en el mundo ¿no? a perder la que tú ¿no? entonces hace la política del miedo existe la política del miedo existe la política del miedo existe nos asustan con todo nos asustan porque sale un partido político nuevo más allá de que sea derecha o izquierda y empiezan las denostaciones a los insultos nadie piensa nada nadie lee nada ¿eh? porque hay que conservar el status quo y y por otro lado el tema de la medicalización el exceso no es porque hay industrias que están mentalizadas en todo esto total señor a ver Alejandra explícale al señor lo que pasa con la medicación vení ahora te voy a decir te viene ¿tú te vienes a la medicación? ¿te vienes a las vende? ¿te vienes a la comisión? la doctora le llama la amenaza yo soy psicoanálista ella es psicoanalista médico intervista médico intervista es decir la presidenta de la Sociedad Española de Salud y la integrativa bueno tiene su currículum por eso le permito hablar si no le permito hablar preguntaron que pregunta la medicalización la medicalización tiene que ver con que la farma industria genera una demanda que no existe esto está muy claro por ejemplo ponemos un ejemplo muy claro los niveles de colesterol hace aproximadamente 10 años los niveles normales eran de 260 con lo cual se vendían X millones de estatinas en el mundo actualmente los niveles normales son de 200 miligramos ¿qué estudios fundamentan esta bajada de los niveles? ningún estudio clínico simplemente es una cuestión de la industria farmacéutica efectos secundarios de las estatinas estudios recientes publicados en revistas de alto impacto médicas aumentan el riesgo de demencia aumenta el riesgo de Alzheimer aumenta el riesgo de diabetes con lo cual ya tenemos una nueva enfermedad los pacientes con hipercolesterolemia en tratamiento con estatinas ahora son diabéticos les vendo un antidiabético la escalada de necesidad de fármacos es una cuestión generada desde la industria farmacéutica que yo no digo que la industria farmacéutica no haya aportado cosas a veces es necesario un antibiótico a veces es necesario pero yo creo que se han desviado un poco últimamente este último siglo esta última mitad del siglo no, pero se han desviado mucho porque están en contra del psicoanálisis nadie está en contra del psicoanálisis las personas en general no están en contra del psicoanálisis los estados se deben en contra del psicoanálisis los morreros, los ideológicos los periodistas están en contra del psicoanálisis ¿por qué? porque son pagados por los laboratorios porque el psicoanálisis recuerden que cura sin medicación sin medicación sea la enfermedad que sea acepta que estés tomando una medicación no te la quita pero no te da ninguna medicación hay un grupo de patologías que se meten en un cajón de sastre en medicina como es la fibromialgia el síndrome de fatiga crónica la fibromialgia no se cura nunca a menos que te se comunes el síndrome de fatiga crónica hay que ir a eso sí hay dos cosas hay dos cuestiones importantes en esto hay un factor psíquico importantísimo que si no se aborda es muy difícil pero luego está la toxicidad medioambiental es decir en la fibromialgia en la fatiga crónica estamos sometidos a una cantidad de tóxicos ahora mismo el trigo que comemos es transgénico la fruta que comemos tiene pesticidas eso es un problema muy grave que está produciendo muchas patologías crónicas pero es fundamental la cuestión de lo psíquico en la fibromialgia es muy interesante por ejemplo hay como dos sistemas está el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo para los que no son médicos uno rige las funciones del tacto de la percepción y de y de la motricidad el sistema nervioso digamos somático y el autónomo rige las funciones más automáticas la digestión la respiración etcétera entonces se ha visto que hay una serie de neurosis que Freud estudió que son las neurosis actuales una de ellas es la neurastenia y otra es la neurosis de angustia la fibromialgia una de las de las maneras de fibromialgia está muy en relación con la neurosis de angustia son pacientes que están muy angustiadas y somatizan digamos y la neurastenia la fatiga crónica estaría más del orden de la neurastenia una de ellas estaría más mediada por el sistema nervioso parasimpático y el otro por el simpático entonces toda esa vía es muy interesante yo que veo muchos pacientes con neurosis de angustia y con trastornos del sistema nervioso autónomo para trabajar abordando desde una perspectiva integrativa sumando al abordaje médico el abordaje psicoanalítico por supuesto que al paciente hay que decirle que coma ecológico que no coma pero también hay que decirle que tiene que hablar como la primera fase para una iniciación de un tratamiento por nuestros hermanos claro sí, sí, sí es fundamental el psicoanalítico 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 del grupo 0 es fundamental tengo mamá ya de medicina claro porque además luego está la depresión y la histeria que también producen fibromial sí, es lo que iba a decir el cuadro de la fibromialgia puede tener esas tres estructuras o bien se relaciona con una neurosis de angustia o bien tiene de base una depresión o bien es una somatización sí y con la neurosis de angustia no sé lo que es mejor tener fibromialgia o morir de un infarto todavía es mejor tener fibromialgia es la más leve claro de las enfermedades que produce la crisis de angustia bueno siendo que puede destruir la vida del sujeto porque hay mucha gente que está de baja que no puede trabajar que está invalidada por su dolor es decir nadie resta importancia a estas patologías de hecho hasta hace poco no se consideraban enfermedades y toda la reivindicación de la fibromialgia ha sido por favor estamos enfermas ¿no? más allá de tratenos ¿no? acepten que tenemos que podemos estar de baja acepten que somos más allá del origen claro más allá del origen muchas gracias doctora la felicito se ve que usted es una psicoanista de grupo 0 cuando empecé a estudiar psicoanálisis mi padre me dijo una frase que era no se le ocurra abandonar la medicina bueno yo nunca abandoné la medicina ¿no? yo llegué tuve mi cumbre también como médico llegué a ser director de una maternidad es decir que no todavía sigo diagnosticando levedad y gravedad inmediatamente te miro y se dice si estás grave o estás leve eso es muy importante sobre todo con las mujeres porque las mujeres porque las mujeres siempre están graves bueno 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 vamos a comenzar rápidamente recitando de poesía porque si no no llega la comida acuérdense que es muy importante que compran cosas muy ricas mirad vení vení le grito a los señores para que se enteren la sabiduría la sabiduría la sabiduría la sabiduría es un arte y ama la muerte temblar es lo que necesita el hombre para vivir la naturaleza ya es sabia el hombre puede ser otra cosa bueno este poema me lo inspiró Olga ¿está en la sala Olga? o se fue está ocupada con la nieta ah no mira está de seguro para venir ven mi corazón te llama ven te necesito este poema me lo inspiró ella a ver a ver el número 23 no ella a veces pedía cada cosa que enseguida disparaba mi imaginación un día me preguntó por el exilio y le dije hoy he pintado de la muerte algún brillo y la lujuria incuestionable del hambre no es que haya muerto o haya comido algo fue un verde que rasgó la realidad que atravesó los ojos y los serenos malvas que se adueñó del centro de la vida que fue a la vez verde y canción verde y fuego sombra y corazón y sembró todo el mundo de cuerpos verdes floreciendo al amor no fue la luna posándose en mi mano fue el plata de mi infancia donde un río era agua y metal reflejo y movimiento cuando la plata de mi río canta hasta el sol se estremece tal cual un hombre lujurioso frente a los brillos de la amada el río turbio y varón y la mujer de plata hacen frente a una ciudad desconsolada de una manera permanente el amor después dibujo una clara princesa en un nuevo cuaderno y llevo de esa manera a plaza de España y no recuerdo sino él con alegría los primeros años del exilio de comer no tenía seguí diciendo y el frío indiferente me congelaba pero caminar por la calle como si fuera un huérfano sin techo y sin amor me hacía bien no exactamente fuerte pero más precavido ningún viaje más alterará mi vida me quedo aquí al sur de Europa en Madrid para siempre escribiendo sin mirar atrás le dije mirándole a los ojos pero tampoco mirando hacia adelante sin mirar sentado y escribiendo eso es todo y ha pasado mi amor más de un cuarto de siglo y aquí me tienes sentado y escribiendo todo pasó por mí y todo se alejó nunca retuve nada y nunca dejé que nada se escapara todo lo mío estaba ahí conmigo y fui un poema roto o siempre por hacer una piel enamorada de sí misma o muerta y las calandrias eso sí las calandrias haciendo círculos ilusorios sobre la piel del tiempo volaban a nuestro lado hasta morir puedo asegurarte mi amor que exactamente en medio del dolor el espectáculo de las cosas creciendo al paso de los años era maravilloso está bien dijo ella me doy por alterada muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ellas a mí del libro La Mujer y Yo estoy leyendo que nunca voy a saber quién lo estudió pero quien y yo pero yo nunca voy a saber quién lo estudió ellas a mí siempre me engañaron cuando había un dolor lo engrandecían cuando había una alegría la engrandecían todo gran triunfo siempre era casi nada todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo cuando gozaba como una verdadera loca de amor radiante y encendida decía está bien no fue tan malo y cuando no gozaba porque no quería o porque mientras hacíamos el amor pensaba en varias cosas del trabajo o su madre siempre a punto de morir o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura ella convocaba una rueda de prensa para insultarme en público para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su propia locura a veces solo para engañarme salía con sus amigas pero a mí me decía he conocido un hombre elegante y culto hoy querido cenaré con él con el dinero siempre me decía que no le alcanzaba para nada después para mantener el engaño el dinero que le sobraba a fin de mes lo regalaba y esas tardes maravillosas que no encontraba nadie en sitio alguno que aceptara de regalo el dinero sobrante lo tiraba mientras caminaba tranquilamente hacía pequeñas pelotitas de papel y moneda y cuando pasaba por alguna alcantarilla trataba de invocar en las ranuras y cuando conseguía pasar por la vendita alguna pelotita de papel y moneda se divertía como loca y gritaba he triunfado esta vez he triunfado cuando volvía de esos delirios del papel abría su cartera vacía sin un céntimo y me decía te dije querido varias veces el dinero que me das no alcanza para nada esto ocurrió alrededor del día 25 de cada mes yo mucho no entendía y la miraba tal vez sorprendido de que el dinero no alcanzara y sumiso metía mi mano en el bolsillo y le decía aquí tienes querida 200 euros y ella siempre encerrada en sus pensamientos y con 200 euros que quieres que haga tal vez que te compre alguna puta inglesa querida le dije una puta no creo pero alguna blusita un caramelo y ella inefable maravillosa loca me dijo 30 mil pesetas es lo que tu ganas en 15 minutos de trabajo vaya mierda lo que me das y ahí no fue donde le pegué o quise matarla al menos en parte volví a meter mi mano en el bolsillo y di un sobre con 10 mil euros destinados a una de mis amantes tomé mil euros y al dárselo le dije yo solo trabajo para ti querida y ella me sonreía mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta al aire al porvenir del aire al ansia de volar a la alegría plena de la libertad bravo bravo aplausos 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 Ayer, mientras dormía, escribí el poema número 37. ¿Qué? ¿Te levantaste y yo no escuché nada? No, no, le dije. Lo escribí sin escribirlo. ¿Y dónde está ese poema mágico? Al no poder escribir me di cuenta que en el sueño el poema ya estaba escrito. La noche se apropió de los versos y la muerte en el sueño hizo desaparecer la noche. Tanto viaje de aquí para allá. El verso se debe haber perdido para siempre. O quedará grabado en algún astro. O se quemará chocando contra el sol. Así cualquiera sueña y dice que escribió un poema total, perdido o incendiado, nadie podrá nunca saber la verdad. A la mañana siguiente le pregunté sarcástico. ¿Qué tal? ¿Escribiste soñando un poema espléndido? ¿Qué va? ¿Esos serán los sueños de un poeta famoso como tú? Yo soñé que me arrastraba por el empedrado y los vecinos, creo, me llamaban puta. Después, tal vez avergonzada, me soñaba sentada tratando de escribir. Y sobre la hoja en blanco aparecían las cuentas de la compra. Bueno, aunque no exactamente, para chorizo, el de su marido, para huevos, los de su vecino, a la gordita, refiriéndome a mí, no le cobres las zanahorias, que no las usa para comer. Corazones a bajo precio, con amor, sin amor, crueles, corazones sin ningún latido, zumo de corazón caliente o frío, y envolturas de nácar, para que cada cabello que tú hayas pesado, al menos una vez. Y después, bien lavados, todos en fila, penes de todos los tamaños. Yo, en el sueño, era muy respetuosa. No miraba demasiado y no tocaba nada, pero hubo un pene que me gustó. Y no más pensarlo, lo tuve entre las piernas. Después, el sueño se hizo muy confuso. Aparecías tú y ponías caras, cara de haberlo hecho mejor, cara de estar adentro de mi poema o sueño, cara de ser el único capaz de amar. Tú, en verdad, no decías nada, y además, no tenías ni siquiera rostro, pero estabas ahí, con tu cara de Dios, con tus brazos indicando dos direcciones, imponiendo por un lado mantener el silencio, dejar las cosas como están, seguir esclava. Y con el otro brazo imponías, no sé, como una oscuridad, todo borroso, todo por hacer, todo por inventar. Y fue ahí, donde volví a despertar, y una vez más, volví a creer que era para siempre. Muchas gracias. Puro González. —¿Viste cómo te miró esa? —le dije. —A lo mejor te mira a ti y quiere ligar conmigo. —Seguramente algo le habrás contado. —Sí —me dijo ella—, cuando nos acostamos juntas al atardecer, cuando tú trabajas o tienes tus estudios y nos divertimos y gozamos y yo le cuento que te quiero mucho y algo te respeto, también otras amigas le hablan de ti con mayor entusiasmo, con deseos. —Cuando yo la penetro con mi pene virtual, mezcla de sabiduría, carne, basura y sabiduría, ella grita tu nombre en la penumbra y ahí tú eres el que nos ama para que nosotras dos hagamos el goce todo nuestro. —Es como jugar a los dados, pero al revés. Generalmente, para los filósofos y poetas, un día el hombre ha de tirar los dados y al detenerse, esa cifra es la verdad del hombre. —En este poema, querido, los dados te tiran a ti, y yo y esa otra mujer que me acompaña, que no puede dejar de ser yo misma, seremos lectoras y jueces de tu suerte. Si la suerte te toca escalar posiciones, haremos de ti sencillamente un pobre idiota. —Entre ella y yo te chuparemos por atrás y un poco por delante para que el pasado no nos abandone definitivamente, porque eso, según mi profesor de Kikiriki, también es la muerte. Un poco con los cojones tocados le preguntéis, ¿y tú sabes lo que quiere decir atravesarla con mi canto, desde el Mediterráneo hasta los Andes, hacerla gritar de goce en el Aconcagua para que su ternura vuele hasta el Himalaya y después, tranquilamente, hacérmela chupar? —¿Y tú sabes lo que quiere decir mirar a una mujer todo el tiempo, sin tocarla, durante cincuenta años, día y noche, para verla morir en otros brazos, sin una pizca de dolor, todavía virgen? —¿Y tú sabes lo que quiere decir la cabeza del rival como caída de su cuerpo, y todavía es necesario una patada más, para que desaparezcan cuerpo y cabeza? —Para ganar la guerra, no sé si lo sabías, es necesario que del otro lado no quede nada, no sólo matar a sus mejores soldados, sino también violar a sus mujeres, quitarle la educación a los más pequeños. —¿Y tú sabes lo que quiere decir negarle la salud a treinta millones de personas, para quedarse con su petróleo, o con su caca, o directamente con su dignidad? —Estoy consternada, no sé lo que decir cuando se mezclan de ese modo salvaje, humano y mierda, humano y destrucción, humano y muerte, no sé, me siento a veces, yo también, una fiera, con los dientes afilados, arrancándote el corazón, cuando caigas indefenso en los brazos de otra mujer, siempre desconocida. No sé qué quiere decir, pero mañana mismo le escribiré una carta al presidente. —¡Uy, no se vayan, no se pierden la comida! Bueno, no importa. Bueno, para terminar. ¿Querés qué? 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 —¿Tenemos integrantes? —¿Cómo? —Sí. —Bueno. Sí, a ver. —¿Tenemos integrantes? —Sí, sí. —Están conectados. —Un hombre solitario no es un hombre. —Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. —No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida morirá por mí. —Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre. Muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. —¡Vértigo de luz! El hombre, un perfume, una música, a punto de olvidarse. —Abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. —¡Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa! Vuelo tembloroso, el último vals. A medida que me acerco a los 80 años, comprendo con lujuria que estoy un poco solo. Los jóvenes que crecen todo el tiempo, los adultos que tienen problemas de dinero y las bellas mujeres que vivieron al lado mío hasta que la muerte en verdad no se pare, están muy ocupadas con sus cosas, con su propia vejez que se les viene encima sin prisa pero sin ningún recato. —Así que te lo digo, a los 80 años conseguiré quedarme solo, sin lazo de amor y de dolor, solo, atado al mundo que me toca vivir por palabras, por versos, algo de música, algún color desesperado con luz propia. —Pensando así, la verdad, amor mío, ¿a quién no le gustaría envejecer? —A mí, me dijo ella, a mí no me gustaría envejecer ni sola ni mala compañera. Y ya más de mil veces te dije, amado mío, que envejecen las plantas, los muebles, el pavimento, las armas de guerra, pero la mujer, el sexo y la alegría no envejecen. —La cerquí tan segura que llegué a pensar que ella de alguna manera me decía, podrán envejecer hasta tus versos, pero nuestro amor querido no envejecerá, aquí estoy yo para sostenerlo. Y era tan hermosa cuando lo decía, que yo era vidiosa y desnuda, desnuda y valiente toda para mí, y ahí fue cuando no tuve miedo de envejecer o de morir. Ella me habló del mar y yo lo entendí todo. Su carne esplendorosa sería la guarida de mi vida carnal y mi palabra, y su carne sin límite del deseo, la pulsión desmedida de mi canto, será tumba de amor para mis huesos. Palabra contra piedra, piedra contra palabra, se escribirá una historia, tal vez, de amor. Hoy dos amantes mueren y a la vez perduran en un verso de amor, donde la muerte, atada por palabras unidas entre sí al sol, ocupada con alguna inocencia de sus cosas, nos dejará vivir un día más, un amor más, nos dejará terminar este poema. Y después, dijo ella resignada, la muerte perseguirá a los amantes hasta alcanzarlo y algo les dirá, algo les dirá, repitió ella interrogándome. Bueno, le dije yo tranquilizándola, si se tratara de nosotros dos, la muerte no diría nada, se quedaría mudecida, paida de dolor, por tener que matar tanta hermosura. Pero algún día igual lo hará, insistió ella, terca y ensombrecida, y yo, macho y cantor, sin darme cuenta de mis años, le dije toda la verdad. Tenemos como cien años, mi amor, algún día vendrá. Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará mi voz. El canto, agonizando, agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Con permiso, antes de que la comida les apagulle, tienen aquí a su disposición para que se lleven la revista Poesía más Poesía, número uno, este número dedicado al poeta Raúl González Tuñón y a la poeta del grupo 0, Olga de Lucía. Claro, que se trata de explicar de qué se trata la revista. Es un programa de televisión que hacemos en Grupo 0 Televisión, que grabamos todos los domingos y se emite los jueves a las 10 de la noche. Ya llevamos 33 programas, 34 esta temporada, este corresponde al número uno y ha salido también en edición revista. Es un programa dirigido por Miguel Oscar Menaza. Y esta revista la dirigen, pues, Norma Menaza, Olga de Lucía, Cruz González, Clemón Lunís, Virginia Valdominos y Elena Trujillo. Así que iremos sacando números de esta revista. Gracias.